El día de hoy vamos a ver un coco de cualquier dibujante que es dibujar las cabezas en proporciones correctas y con perspectiva, ok? Hola, bienvenido a este tu canal, aquí encontrarás las técnicas para perfeccionar tu estilo o desarrollarte desde cero, no importa que no sepas nada de dibujo, suscríbete al canal y dale click a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que suba un nuevo video comenten los videos para participar en las rifas de gift cards, cada vez que lleguemos a un millar de suscriptores sortearé la asesoría completa de tu proyecto Tengo mi punto de fuga, ahorita va a ser un punto de fuga, no van a ser dos ni tres pero es para aclimatarnos, miren, esa es una forma de verlo Primero, aquí voy a dibujar el esqueleto como lo habíamos estado viendo ahorita los quintos, los tesos, los vitales, para dibujar el rostro pero si se fijan, no tiene volumen, no hay perspectiva Este es mi punto de fuga y este voy a ir haciendo mi horizonte Si yo dibujo la caja aquí voy a utilizar las esquinas de referencia y voy a dibujar aquí una caja dentro de esta caja voy a dibujar la cabeza este es el techo de la caja, verdad este punto es el punto donde toca la cabeza la caja entonces tenemos que meter aquí la cabeza aquí van a estar los ojos la cabeza no va a llegar a las esquinas de la caja ¿si me explico? porque es imposible ¿pienes una cabeza dentro de una caja? que es un rol, verdad, es medio perturbador es tres, dos, tres ok, aquí en el borde de la caja pues si, si va a llegar la barbilla y la oreja aquí va a estar ubicada ese es el cuello aquí no hay tanto problema se parece mucho a lo que estuvimos viendo en cuestión de tres cuartos lo difícil se pone cuando nos vamos más allá más arriba del de lo habitual y lanzamos esas líneas hacia el punto de fuga la caja si se fijan está bastante distorsionada ¿se fijan? sí entonces meter una cabeza ahí implicaría que la mitad donde estarían los ojos estaría distorsionada de esta forma las cejas estarían distorsionadas de otra forma y la punta de la cabeza quedaría acá la nariz y la boca estarían distorsionadas por esta perspectiva dejándonos como una mueca en el rostro del personaje ¿si se observa? aquí si aplica que veamos menos de la frente porque estamos debajo de sus hombros inténtenlo ustedes ni siquiera lo estoy intentando haz esto mira la caja lanzada al punto de fuga la partimos la partimos a la mitad entonces aquí van ojos orejas y en este punto va la punta del cráneo este personaje en particular me va a quedar un poquito más largo porque la caja se me distorsiona un poquito pero las reglas son las mismas ahora observen como la nariz y la boca les va a pasar lo contrario que pasó en el de los principios funcionan aquí el error fue que la cabeza salió muy alargada porque la caja me salió alargada y eso se puede corregir pero si ocupas un personaje con cabeza alargada este funciona o sea los principios son iguales el problema sería tratar de corregirlo en este momento porque si yo miro aquí es muy similar o sea mitad y mitad entonces es correcto el error fue hacer la cabeza tan alargada pero ahorita lo corregimos ahorita va a la política observen aunque quedó alargada no está mal dibujada que nos da que nos da la referencia de que un personaje está viendo hacia arriba hacia abajo si está arriba o abajo de nuestro horizonte las orejas y los ojos aquí vemos que las orejas están sobre los ojos esto implica que la cámara está sobre su cabeza allá las orejas están debajo de los ojos quiere decir que la cámara está debajo de los ojos este está a nivel ahora estamos aplicando un punto de fuga si yo me alejo demasiado del punto de fuga se va a ver extraño si se fijan este mono va a estar más cerca del horizonte pero estamos debajo o estamos a la altura de su mentón esto implica que la cámara está muy cerca del personaje aquí van los ojos nariz boca bien aquí todavía alcanza a corregir lo voy a aumentar hacia el punto de fuga la boca casi no tiene distorsión la nariz empieza a tener distorsión porque las cosas como que apuntan hacia allá el perfil también tiene distorsión los ojos como que miran al vacío no miran a la cámara aplicando a esto a este punto de fuga si el horizonte estuviera por aquí pero no está realmente en fase con alguno sino que utilizo las referencias para hacer lo siguiente si se puede estar volteando hacia otro lado puede estar ya empiezan ustedes a mover la caja de manera que les sea conveniente no tiene que estar el derecho vamos a cambiarle la vista pero si necesitan estar conscientes de como se mueve la cabeza ahora miren voy a utilizar un perfil para dibujar aquí la caja aquí está la lanzo al punto de fuga y ahora voy a dibujar de perfil entonces aquí vamos a tener la barbilla la oreja la nuca el cuello si se fijan vemos debajo debajo de la cabecilla aquí los ojos están enfocados así ya las cejas estarían algo así la nariz podríamos ver las cosas de esta forma y los labios así aquí me voy a dibujar la cabeza la cabeza desde atrás así se entiende en este agro en particular no vamos a ver mucho más pero si se fijan si da a entender que está mirando para allá si yo me alejo del horizonte no quiero que se confundan más con tanta raya aquí adentro cabe el cráneo la nuca aquí si alcanzaremos a ver a lo mejor un poquito más de de quijada pero esta oreja no se vería o sea la del otro lado no se vería ¿si me explico? o sea entre más lejos del punto de juego esté menos se va a ver ahora ya no podemos alejarnos más realmente lo que pasa es que si nos alejamos más se empezaría a distorsionar ya necesitamos utilizar dos puntos de juego te podemos utilizar hasta tres puntos de juego no olvides darle like a este video si te sirvió la técnica que impartimos y también no olvides darnos todas tus sugerencias ¿cuál es tu personaje favorito? ¿y qué personaje quieres que dibujemos juntos en la sección de cómo dibujar a? y el que tenga más likes será el elegido suscríbete a curso taller de dibujo y compártelo con tus amigos recuerda hacernos tus comentarios sobre lo que te gustaría seguir aprendiendo si quieres volver a ver el mismo tema pero con una técnica diferente también haznos tus comentarios suscríbete a todas las redes sociales que están en la cabecera del canal sigue alius4u5 en todas las redes sociales recuerda que cada mil suscriptores estaremos rifando la asesoría completa para tu proyecto y suscríbete a los demás canales que tenemos para ti con otras temáticas diferentes ay no es de papá y suscríbete a los demás